Soy sus ojos de leones cazando por la disco Si a ti mismo, junto a con él tu traje corto todo un espequismo De todo el cronismo, ella te dueña y tu traje jugando por el piso Por el cuello te va mordiendo y te va hundiendo en su erotismo Y suelta por la disco bailándole sola, pide lento el embo, el flow la descontrola Arrega un cuerpo al piso, el chapán en la consola ¿Quién la controla cuando se acalora? La salvaje transpira y te duele por el cuello como vampira Ella es la niña del cuello, una literá Que le se abren la boca a un cabrón lo que crea Que va a capturar, se pone hacinada Se pone hacinada, la tifera se pone hacinada Se pone hacinada, la tifera se pone hacinada Se pone hacinada, la tifera se pone hacinada Con esa puta que en la contraña la luis y media La buena que fue a la madre de fascinar Ella es fanática en la playa y en la piscina Por eso tiene que ser pa'n este tanto de maquinar